Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo cuidar y criar un Degú en casa correctamente. Cuidados y necesidades. Si quieres hablar de este tema, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Una excelente idea para ofrecer mascotas a los niños es un Degú. Son unos roedores muy cariñosos y sociables. Son unos animalitos que miden hasta 18 centímetros de nariz a rabo y no pesan más de 300 gramos. El tamaño adulto lo alcanzan alrededor de los 5 meses. Puedes adoptarlos en un refugio o comprarlos en la tienda de mascotas. Además, aprender cómo cuidar a un Degú en casa. Con el cuidado y la atención adecuada formarán parte de la familia. ¿Cuáles son las características de un Degú? Los Degú son unos animales musculbetones. A los niños les va muy bien con ellos. Les encanta correr, revolcarse o saltar. Los ejemplares sanos tienen un pelaje marrón teñido de negro en el lomo y marrón claro en la zona del vientre. Sin embargo, es primordial no tener uno solo. Y pueden llegar a mostrar conductas agresivas. Si están solos, viven menos, presentando a menudo problemas de salud y autoagresión. Si observas que tienen el pelo alizado, es señal de que están asustados. Si algo les molesta, pueden chasquear los dientes mostrando agresividad o gruñir demostrando su enfado. Con orejas muy grandes que se ensucian fácilmente, es usual observarlos limpiarse unos a otros. Solo no pueden hacerlo. ¿Cómo cuidar un Degú en casa correctamente? A continuación te mencionaremos qué necesita esta mascota para sentirse bien cuidado. Número 1. Alojamiento. Es conveniente procurarles una jaula grande, donde dormir y realizar sus necesidades. Lo ideal es que tengan por lo menos 2 por 2 metros, con varios niveles. Necesitan alturas para jugar y saltar con libertad. Dentro de la jaula, deben colocar un sustrato de papel ecológico. Es neutralizador de olores natural y desechable. Colóquelo en un rincón de la jaula para que hagan sus necesidades. También es bueno ponerle heno y algodón distribuido por toda la jaula, para que hagan un nido y sitio para dormir. Si tienen varios niveles, el heno y la alimentación se sugieren colocarlo en el nivel superior para que se ejercite. Número 2. Baño. No les gusta bañarse y pueden respirarse si lo hacen. Si es absolutamente necesario, se recomienda usar jabón de bebés, secarlos bien y colocarlos en un sitio seco. Para su higiene, colóqueles en una cajita con arena especial. Evite la de la playa o la de gatos, pues sueltan mucho polvo. Sus baños de arena pueden durar hasta 30 minutos, varios días a las semanas. Solo debe estar pendiente de observarlos y retirar la cajita al terminar. Número 3. Alimentación. Lo aconsejable es consultar al veterinario para alimentarlos con un pienso específico. Sin embargo, les va bien con el de los conejos o chinchillas. La alimentación nutricional apropiada se complementa con hierbas, vegetales y flores, y sobre todo con heno. Les encantan las hojas de diente de león, zanahoria y remolacha. A la hora de comer son muy dominantes. El líder comerá primero, prohibiendo el acercamiento a los demás. Para evitarlo y lograr que puedan comer juntos, colóquenle un recipiente para cada uno. Debe tener especial cuidado de no ofrecer alimentos azucarados. Tienen tendencia a la diabetes y les causa graves daños el azúcar. Por otra parte, la col y los tubérculos les resultan tóxicos. Aprenda cómo cuidar a su degú en casa. Son muy sociables y les encanta convivir con otros ejemplares de su especie. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer a un degú y cómo cuidarlo y crearlo correctamente. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.